Bien presumes los andares cuando cruces de mañana, pero no un desierto de ser, y anerense y aldeana. Yo no sé de dónde saliste, ni te conozco de nada, y tú menos me conoces, porque yo soy ayerana. Yo claro que te conozco, no te lo dije primero, si tú quieres saber de mí, yo soy de polas o miedo. Pa' veces me humo su serio, de buenas entendederes, si tú quieres cantamos juntos una dialogada y mi eres. ¿Cómo no voy a querer, si al llorar yo portar contigo? El lugar nos viene bien, y acorteamos el camino. Viva Mieres, viva Mieres, viva Mieres del camino. Viva Mieres, viva Mieres, viva Mieres, viva Mieres del camino. Viva Mieres, viva Mieres del camino.